Silva Y Balpocho Insúa Insúa Señoras y señores, se viene Matasini, viene el centro para bueno Libre Cobo, libre Cobo, viene bueno, 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 bueno Cantalo, 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 cantalo ¡Gooooool! 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 Y Argentino Junior, que quiere quedarse en primera Que sueña con no descender Carlos Bueno, sí señor Charlie Wood, dice que Argentino Junior, después de mucho tiempo Casi seis meses me contaban mis compañeros Está volviendo la victoria, aunque todavía falta y mucho Argentinos 1, 2 a 0 Aquí el árbitro Estuvo tentado en cobrar Allí se lleva el celibato a la boca Le dio continuidad a la jugada Levantó Toda la serenidad que no tuvo antes Argentino Junior La encuentra en esta jugada Batallini que levanta la cabeza Aquí, primero desborda, se deshace Hay una cortina De Romero El centro atrás siempre complejo para los defensores que van hacia adentro Y bueno, le cambió el palo Todo día